Escenario de grandes momentos épicos durante la guerra de los 10 años, como el asalto, la toma y el incendio de la ciudad en 1876, las Tunas fue uno de los primeros territorios del país en incorporarse a la contienda del 68. En reuniones organizativas que aunaron al Camagüey y al Oriente, efectuadas en el propio territorio tunero, se había acordado como fecha para el alzamiento de todos los patriotas cubanos el 14 de octubre. Por motivos de fuerza mayor, Céspedes tiene que adelantarse en la de Majagua. Sin demora, al enterarse del hecho, los tuneros se alzan el 13 de octubre, guiados por el ímpetu del prócer manví Vicente García. El día 11, en una reunión en que está Vicente García en el ayuntamiento, el gobernador informa que en Manzanillo se ha levantado en armas don Carlos Manuel de Céspedes. Terminada la reunión, él fue a su casa y con su hijo Braulio le mandó aviso a los que tenía ya previsto para el alzamiento. Todos se reunieron el mismo día 11 en la finca Hormiguero, es donde ellos acuerdan ya el plan de ataque a la ciudad. La tomó casi totalmente a excepción de la iglesia, porque no tenía instrumentos de zapa para derribar el portón donde se refugiaron los españoles. Y bueno, se puede considerar que el 13 de octubre es una victoria cubana, por cuanto ellos quedaron dueños del campo, fueron de la plaza de armas, de los demás lugares y no tuvieron respuesta por parte del enemigo. Los habitantes de esta tierra escribirían en la historia patria páginas brillantes, muy gloriosas son justamente las de la guerra de 1868 en la región. Los hombres y las mujeres de la comarca no dudaron, por ejemplo, en incendiar la ciudad amada, entre otros grandes sacrificios en pos de la libertad. Memorias que hoy trascienden a 150 años del inicio de nuestras guerras de independencia. Fue un reporte de Anibis Labarta para LTV Noticias.